Bueno, vamos a conversar con el señor Fabricio Portelli, que es un amigo y una inspiración en el mundo de las bebidas. ¿Cómo andás Fabricio? ¿Qué decís? Soy Macu. Hola Macu, ¿qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Súper, genial. Escuchame, yo ya que hablo con vos, ya me siento un amateur, porque tenés tanta experiencia ya en radio, que realmente ahora yo tengo que aprender de vos. No, por favor, no, 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 en eso no, si querés en vino podemos compartir un rato. No, 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 estamos ahí, cabeza a cabeza, porque tenés mucha actividad radial y te felicito, me encanta lo que hacés y ahora tenés una voz muy linda y transmitís muy, pero muy bien. Gracias, gracias. La verdad que la radio termina siendo el mejor medio, el medio más entretenido, más espontáneo y que sigue llegando directo al corazón de la gente, es espectacular. Y que no se pierde, viste, que con este surgimiento de las redes, la tecnología de los últimos 10, 15 años, la radio sigue, ¿no? Sigue ahí, la televisión, hay preguntas acerca de la televisión, pero de la radio nadie la discute, ¿no? No, no, viste, vienen las nuevas tecnologías y sigue más vigente que nunca, es como que atraviesa la madame, mira, está espectacular. Exacto. Bueno, yo siempre me pregunto, te miro, te sigo en Instagram, por supuesto, siempre me pregunto cómo sería antes cuando no mostrábamos lo que hacíamos, cómo trabajaríamos, ¿no? Es decir, yo veo que vos vas y vos, por ejemplo, el otro día estabas en la cevichería con Marcelo Peleriti, o siempre mostrás, o cuando vas a Mendoza, o cuando vas a alguna otra bodega, o sea, esa energía y ese conocimiento que vos tenés lo vas entregando al público. Antes no sé cómo se hacía, ¿cómo lo hacías? Y mirá, antes, acordate, Marco, que venimos nosotros de, bueno, vos hiciste tele, hiciste radio, mezclaste lo que no es de la gráfica, antes de que empezara internet, entonces, claro, todo llegaba como a destiempo. O sea, la cosa que vos hacías hoy, le llegaba a la gente al mes, mes y medio, porque eran, con suerte, terroristas mensuales. Entonces, es cierto que el mensaje quedaba, es cierto que estaba escrito, pero también es cierto que lo veían 4, 5, 10, 100, no importa. Hoy por hoy, con la amplificación de las redes, vos podés hacer lo mismo que hacías antes, pero compartirlo en el momento, y después si querés hacer la nota, que obviamente ya no va más por la gráfica, sino que va por la web, y no importa si entra 200 o 500, ya lo mostraste en las redes, y eso se comparte, se visualiza, lo comparte la bodega, y se amplifica el mensaje. Entonces, la verdad que lo que está haciendo la tecnología hoy es amplificar nuestros mensajes, y nosotros tenemos que ser más responsables que nunca. Es muy interesante, porque, a ver, yo te quiero preguntar, tu base es Instagram, vos hacés una entrevista, o vas a una degustación, o probás un vino, hacés una cata, etc., lo comparte la cuenta de la bodega, amplían totalmente, y vos ya inmediatamente lo tenés, porque lo hacés y lo podés colgar ya al toque, al instante. O lo hacés en vivo, como hemos hecho muchas veces en vivo, ¿no? Exactamente. Antes, ¿qué hacías vos? Lo mismo, tu contenido lo ubicabas en una revista, entonces era una colaboración, te pagaban, te pagaban, no importa. Y lo que pasaba era que, nada, vos después, con eso, le llegaba a la gente, hoy por hoy es gratis, o sea, vos emitís el mensaje, nadie te paga por publicar lo que estás haciendo, por subir, por compartir lo que estás haciendo, obviamente, pero vos sabés que es lo mismo para vos, guardártelo y escribirlo en tu nota, para la web, para lo que sea, o compartirlo en el momento. Y la verdad que esa insanguinidad que eran las redes, antes no las teníamos. Entonces, ahí es donde todo se vuelve como más dinámico. No sé si es más profundo, no sé si la palabra es mejor comunicado o más grande, o no tan bien comunicado, eso no importa. Lo que sí es elocuente es la amplificación del mensaje. Totalmente. Yo debo decirlo públicamente, pero he hablado con muchos enólogos y me he hecho amigos de muchos enólogos de bodegas y todo lo más, y me inspiré en vos. Es un gran conocedor. Más o menos, no, no, yo soy un alumno tuyo, pero yo me inspiré en vos, porque cuando hicimos una charla con vos, que me mandaste unos vinos para probar, a mí me encantó ese mundo. Y dije, yo voy a hacer lo que hace Fabricio, amatermente, porque vos sos un profesional de eso y lo haces excelente, y es tu especialidad. Pero bueno, pero disfruté un montón y aprendí un montón, o sea, la verdad que aprendí mucho. Es lindo, lo que pasa es que vos además sos fit, entonces combinar el mundo fit con el mundo fat, que es el mío, no es tan fácil. Así que ahí la tenés vos complicada. Pará, vos no sos tan, vos también sos fit, escúchame. No, yo no voy al gimnasio todos los días como vos. Nunca me vas a publicar algo de buena vida. No, lo mío siempre va a hacer plato de comida, vino, paisaje, cenólogo. Ah, bueno, pero yo si te puedo incluir algo en tu forma de vida, es una vez, dos veces por semana andate al gimnasio y saque una fotito y vas a ver que eso va a decir la gente, uy, lo voy a seguir a Fabricio. Viste, porque vos sos alguien que te sigue en la gente por lo que haces. Sí, por lo que hago, no por ir al gimnasio, pero bueno, si te voy a hacer casa, el sábado que me tengo que ir al gimnasio, voy a ver si tú, voy a ver, pasé mi papelón, espero a mí. Dale, hacelo, hacelo y arrobame a mí que yo te voy a poner en la historia para que sepa la gente. Pero vos lo tenés que hacer totalmente. Bueno, te quiero preguntar, vos que estás hace tantos años en el mundo del vino, por ejemplo, contame cómo ves si tuvieras que describir ahora el vino argentino en este momento versus el vino argentino en otros momentos. ¿Cómo lo estás viendo? Bien. Bueno, vos sabés que la Argentina, si nos ponemos de ejemplo a nosotros, o un equipo de fútbol, o un amigo, o una marca de ropa, lo que sea, hay un problema común que es la complicación en la Argentina. Es complicada, ¿sí? Para cualquier cosa. El tema es que el vino, lo que hizo durante los últimos años fue crecer exponencialmente en términos cualitativos. La pregunta es, ¿qué? Y eso entonces, o sea, le perjudicó en algo o esquivó todas las complicaciones que tienen en la Argentina. No, no las esquivó del todo. Pero la verdad que tener un producto ahí por hoy, que está a la altura de los mejores del mundo, es espectacular. Lo que sí nos falta el mercado, lo que sí nos falta es nosotros mismos darle el valor que el vino se merece. Entonces, como el peso no tiene fuerza y nosotros no tenemos tanta plata, el vino argentino termina subvaluado. Dicho esto, ¿sí? Eso es lo que le pasa a la Argentina en ese momento. Tenemos el mejor vino de nuestra historia, pero lo estamos tomando y vendiendo menos que en otros momentos. Gran paradoja, una más de la Argentina. Claro, claro, totalmente. Bueno, muestra de que tenemos un gran vino, son los premios que últimamente, en los últimos años, internacionalmente han ganado enólogos y bodias argentinas, ¿no? Sin duda. De hecho, fíjate que hay un listado de 50 pez, de todo, ¿no? Y hay uno que premia a la mejor experiencia en bodega. No es ni la mejor es vino, ni la mejor bodega. La mejor experiencia en bodega, lo cual es muy importante. De las cinco ediciones, las tres premiadas la ganó Zucari, la cuarta la ganó Antinori, que es una de las bodegas más antiguas y prestigiosas del mundo, italianas, obviamente. Y la quinta la ganó Catena. Es decir, que de cinco ediciones, cuatro ganamos nosotros. Claro. Bueno, pará, y también Duriguti también tuvo algún premio. Bueno, Duriguti salió número 13 en el mundo. ¿Vos sabés lo que es ser la bodega número 13 en experiencia en el mundo? Claro. Argentina tuvo 10, 10, 10 en la lista esa tuvo 10. Francia tuvo 15. Nosotros nos quedamos en el primer puesto. Pero Argentina viene después de Francia en términos de cantidad de bodega de las mejores bodegas de la banda para visitar. Imagínate si nos fuera un poquito bien como París. Claro, totalmente. ¿Qué opinás sobre el tema Catena? La vez pasada, creo que La Nación sacó una nota muy interesante de Catena, en donde contamos un poco toda su experiencia, que vos la debés tener súper conocida, pero digamos como alguien súper importante, Catena en el vino de lujo del argentino, en el vino así más de élite, ¿no? Vos pensás que hay, a ver, el vino argentino lo que está pasando hoy no es casualidad, es como que es un conjunto de cosas que han pasado. En ese conjunto de cosas hay lugares, hay variedades como el Malbec y obviamente hay personajes. Y si tenés que nombrar un tipo importante, empujante, visionario, claramente es Nicolás Catena, ¿por qué? Porque fue el que más invirtió para desarrollar el Malbec, fue el que más logró difundir el Malbec en Estados Unidos desde el principal mercado nuestro. Y no casualidad, es la bodega más preñada, tiene el enalogo más famoso, tiene la mayor cantidad de 100 puntos a vinos argentinos que puede tener una bodega. Todo eso, a ver, de vuelta, no lo hizo solo Nicolás, está Laura Galena, está Alejandro Vigil, hay un séquito de agrónomos y no los que laburan con ellos, que hacen muy bien las cosas, pero bueno, Nicolás claramente es ese tipo que ya tiene más de 80 años y ya es un sabio en términos de vivir la vida, en términos de vivir Nicolás, y marca el rumbo, inspire los que vienen abajo. Ale Vigil no se cansa de ponderarlo, porque que lo ponga en la obra de Catena, que es la hija, que es un genio, está bien, pero que lo ponga en alguien que trabaja con él y que lo ponga realmente de arriba como inspirador, como tipo visionario, y bueno, eso significa un gran novel. ¿Qué opinás de la evolución? Viste que antes se hablaba de vajillas de madera, o sea, todo roble. Después empezó, ahora es más metálico, toda esa evolución, el suelo, ahora que hacen, Catena tiene mucho que ver en toda esa movida, pero ¿cómo ves esa evolución del vino con el terruño, con todo lo nuevo que se va incorporando y lo prestigioso, como tipo el roble, que se va dejando, aparentemente va como retrasándose esa tendencia. Mirá, si vos te pones a pensar a grandes rasgos, el vino tiene alrededor de 8.000 años y desde siempre es lo mismo, si es juguito de uva fermentado, todo lo porjalmente, ¿ok? Vos decís, bueno, pero en 8.000 años aprendimos algo, y sí, pero a grandes rasgos es lo mismo. Entonces, cuando te pones a pensar en cómo se mejora un vino, con conocimiento, si vos conoces bien el lugar de donde sacas la agua, el suelo, y ahí es donde vienen las parcelas, si vos entendés bien a la planta y qué es lo que mejor necesita, que cómo necesita tomar agua, cómo necesita la exposición solar, todo eso, vas a encontrar lugares especiales para hacer vinos especiales, y eso es un poquito también lo que marcó el camino. En su momento se creía que era, a la vez un buen parietal, Argentina, Merlec, porque no hay más lo usa, mucha madera, concentración, eso es un gran vino. Y al ratito nos dimos cuenta que no, que no venía por el lado de la bodega, que no venía por el lado de la concentración, ni de la crianza, venía por el lado del lugar. Y ahí es donde el mayor conocimiento del suelo, la vida del suelo, ¿sí? para generar la biodiversidad del ecosistema, eso hace que el vino tenga un carácter único en el lugar, y eso es lo único que no se puede copiar. Por eso estamos pensando más en eso que en la bodega. La bodega después viene el sistema, el sistema puede ser más impasivo, menos impasivo, más importante, menos importante, lo cual no significa que la manera hace mal, la manera está bárbara, es la gran aliada del vino, y hay mucha gente que le gusta el vino con gustito madera, es cierto que los grandes vinos no tienen gustito madera, tiene madera, pero no gustito. Claro. Sos uno de los tipos que debe probar los mejores vinos de la Argentina, pero por lejos. Contame qué has probado, cuáles son los vinos que no hay que perderse, qué experiencia tuviste últimamente, danos un poquito de envidia, Fabricio. Bueno, ok, lo pedí y lo tenés. A ver, tengo la suerte, yo hago esto, entonces, tengo la suerte que me descortan todo, pruebo todo, voy y vengo, y la verdad es que hay dos cosas que me van sorprendiendo, por un lado el Malbec me sigue sorprendiendo, a pesar de que muchos piensen, che, prefiero estar en mi vida, todo el mundo tiene Malbec, sí, sí, pero es impresionante la diversidad que tiene el Malbec. Y hay algo que está empezando a pasar, muy lindo, que es que las zonas tradicionales están reviviendo, que es una zona tradicional, Luján de Cuyo, primera zona, Vistalba, las compuertas cuna del Malbec, con viñedos centenarios, bueno, hoy, hoy, ahora, está empezando a resurgir como una zona emergente en términos de modernidad, cosa que eso parecía que eso lo pasaba en el Valle Duro, ¿entendés? Claro. Y hoy vino del programa, por ejemplo, los vinos de la zona este, y no es la primera volada de la zona este, la zona este es la mayor zona productiva de Mendoza. ¿Por qué hablamos siempre de Mendoza? Porque concentra el 80% de la producción del vino, ¿ok? Hay vinos en otras provincias, pero, bueno, lo que pasa en Mendoza, después salpica a todos lados. Entonces, que la zona este esté recuperando el buen vino, es una gran noticia, ¿por qué? Porque es la zona más productiva. Entonces, hay nuevas generaciones de gente que tuvo bodegas, en su momento solo hacía cantidad, y hoy estos chicos de la nueva generación quieren hacer calidad, quieren diferenciarse. O sea, perdón Fabricio, en otras palabras lo que estás diciendo, el Malbec que tiene sus distintas expresiones, digamos, una cosa así. Sí, a full, el Malbec es nuestro caballito de batalla, ayer, hoy, y siempre lo va a tener que hacer, ya Argentina tiene 50.000 hectáreas, no hay ningún otro país que, o sea, ningún otro país va a apostar a tener tantas hectáreas, el que nos sigue tiene apenas 5.000. Y ya es algo nuestro. Bueno, si no somos nosotros los que le haremos valor y diversidad, ¿quién lo va a hacer? Claro. ¿Me entiendes? Y eso es lo que hizo Francia con el Pinot Noir, con el Champagne, con el Cabana Sauvignon, bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros con los normales, y eso es lo que estamos haciendo. Así que, te diría que hay, hay, realmente de lujo, en todas las regiones, pero, pero sobre todo en las zonas tradicionales. Claro. Fabricio, aprovecho para preguntarte dos cepas que a mí me encantan, una acabas de mencionar, que es el Pinot Noir, argentino, te estoy hablando, y el Cabernet Franc, ¿qué pensás de esas variedades, de esas cepas? Del Pinot Noir te diría, si yo fuese Malbec, al único que le tendría miedo sería el Pinot Noir. ¿Por qué? Porque no solo es el protagonista, el lindo más caro del mundo, que es el francés, sino que tiene una tomabilidad y una delicadeza, que si, decir que acá, por suerte, hay apenas semilicala platada, y es muy difícil de hacer, si no, el Malbec correría peligro. ¿Por qué? Ah, sí, es muy rico el Pinot Noir. Muy rico. Ahí está, por lo que acabas de decir, ¿entendés? El Pinot es rico, es rico, y yo había sido un grado, imagínate si le hicieran la misma cantidad que Malbec, claro, no es que desaparece Malbec, pero le ganaría el Pinot Noir. Y después lo meten en el Cabernet Franc, que hay solo 1.200 hectáreas, y Cabernet Franc viene a confirmar que somos un país diverso en términos de variedades. Uno dirá, bueno, soy un país diverso, pero me divado, soy un país diverso. Sí hay de todo. Ahora, hay pocas variedades que sobresalen, en el montón. Y el Cabernet Franc, con poco, la verdad que sobresale bastante, porque demostró atarse muy bien, demostró ser una linda pareja con el Malbec, y eso le viene bien. Los Malbec Cabernet Franc andan muy bien, y te diría son dos materiales a tener en el radar, junto con el Malbec. Claro. Así, decime al pasar, ¿cuáles son las 10, 15, 5 bodegas y vinos que te encantan de la Argentina? Mira, en realidad, yo no me preocupo, a mí no me preocupa a ver qué me gusta, qué no me gusta, me gustan todos. Te diría, voy por zonas, ¿sí? Dale. A partir de los cuatro de cada lugar. Obviamente, Mendoza, la tenés a Catena, la tenés a Zucane, que son como los líderes que traccionan, en algún punto, pero también tenés Luyye Bosca, ¿sí? Bodea Centenaria, que hace de todo para mantenerse en lo que sería la vanguardia, y después tenés bodegas chiquititas, ¿sí? O medianas, que hacen muy, muy bien las cosas, con el Salentine, si querés hablar de mediana, si querés hablar de chiquita, tenés por todos lados, tenés pequeños, pequeños, grandes ejemplos. Hay una, ese para mí, una de las mejores blancas argentinas, es Amaltarujo, muy chiquitito, pero muy lindo. Si me voy a Salta, para mí el Estreco, Revolución a Salta. Muy bueno. Lo tenés a Paco, a Paco Pugo, haciendo sus vidas de familia, que son espectaculares, o a la, o a la, mira, ya hablo como los mendocinos, a la Agustín de Anús, que también es un fenómeno. En Jujuy, en Jujuy están haciendo cosas espectaculares, realmente, en Córdoba, el otro día, pero vi unos cordobeses, que yo dije, guau, así era, se tenía, porque cualquier lugar de la Argentina, impresionante. Si me voy a Patagonia, siempre me voy a quedar con Noemía, de Hansen y Dier, porque me parece un número uno. San Juan, con el base de Pernal, con Calingastre, con Quiros, con Tarasur, que está haciendo, realmente, está reviviendo, ¿no? Porque San Juan es la segunda, y como segunda queda, pero está reviviendo. Neuquén, mucha fuerza, puede ser el mundo, Schroeder, la verdad que, nada, la lista. Viste que ahora también hay provincia de Buenos Aires, ¿no? Chapadmalal, me dijeron que acá en Zaratealas. Costa y Pampa, ahí en Campana, tenés la gente de Finca Gamboa, y se viene ahí en Cardales, se viene otro proyecto muy, muy lindo, no, no, va. Tengo un amigo, mirá, te consulto al aire, tengo un amigo que va a hacer algo en Madariaga, frente a Pinamar. Espectacular, le va a ir bárbaro, le va a ir bárbaro, porque la gente de Costa y Pampa, le está haciendo bárbaro. La verdad que han encontrado, eso sí, tienen que encontrar una variedad de justas, porque, aparte que no todas las variedades maduran a la misma velocidad, y depende del clima, y depende del lugar, hay variedades que sí y variedades que no. ¿Y dónde es Costa y Pampa? ¿Dónde está instalado? Chapadmalal, a 12 kilómetros. Ah, sí, ahí es donde hizo el desarrollo Daniel Pi, ¿es ese? Exactamente, es eso. Sí, 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 muy bueno, muy bueno. Bueno, Daniel Pi está trabajando con el grupo Bember, ¿no? También en Mendoza, ¿no? Él es el, él es el responsable en lo que ahora es de la familia. De la familia, claro, Y se quedó con la familia en Mendoza, y es una odea espectacular en Guadalajara. Fabricio, querido, espero que la próxima vez nos encontremos tomando algo, que para esas múltiples invitaciones que tengas, me hagas un llamado y voy y te veo, o nos encontremos. Siempre es un placer hablar con vos y aprender de vos. Gracias, Macu, para mí es un placer hablar con vos y compartir con vos. Gracias, querido, y bueno, recordanos en qué horario estás en la radio. En Mitre, yo estoy en Encendios en la tarde, de 14 y 16, los miércoles y las viernes. Ahí con María, le llevas para que tengan ahí, ¿no? De vez en cuando toman lindo, ¿no? No, tomamos siempre y todos los viernes se llevan una botellita, así que están chochos. Un abrazo, Fabricio, gracias. Chao, Macu, cuídate. Chao, chao. Igualmente, Fabricio Portelli, especialista en bebidas, en vinos especialmente.